Pymes Perú Justo Pedro Fuentes Moreno, él es Coordinador General de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales. Muy buenos días, señor. Buenos días y gracias por la oportunidad para dirigirnos a sus televidentes. Ustedes han señalado que la realidad de la pesca artesanal en el Perú, tras el fallo de la Haya, no se ve favorecido. ¿Por qué? Básicamente porque queda evidentemente demostrado que toda la región Tarnas se queda sin 200 millas, o sea, se mantiene la posesión de Chile. Lo que ha buscado la Corte de Haya con sus fallos salomónicos es que no haya ni grandes perdedores ni grandes ganadores. Entonces, Perú recupera aproximadamente 50 kilómetros cuadrados de mar, pero se ve perjudicado la región Tarnas porque no cobertura sus 200 millas. Y se mantiene la línea perpendicular que exigía Chile que se mantenga y tomar el límite marítimo de delito 1, 80 millas mar adentro. De acuerdo a la ex ministra Elena Conterno, Humberto Cepiani, ellos analizan que en estas 80 millas existen especies como perico o pota y su pesca podría significar unas 5 mil toneladas métricas anuales en favor del Perú. Bueno, ese es un tema que difiere cuando hablamos de las 200 millas de la región Tarnas. En esta zona está demostrado científicamente que es una zona rica en recursos hidrobiológicos. Pero entonces el Perú no se vería afectado. Como no, si no tenemos 200 millas en Tarnas. No, pero va a haber las 5 mil toneladas en aumento a la pesca nacional o no. Bueno, eso es una apreciación porque eso tiene que demostrarlo. Pero están diciendo dos autoridades que tienen un nivel profesional y político responsable. Por muy nivel profesional que tenga una persona, no le da la categoría de... O sea, para la federación, para el sindicato, no lo beneficia. Mire, lo que se pronuncia sobre el cardumen, la biomasa existente, en temas marinos, es el Instituto del Mar del Perú, el IMARTE, que llevan estudios minuciosos. ¿Y ellos qué han dicho? ¿Que lo beneficia o no lo beneficia? Ellos todavía no se pronuncian porque tienen que hacer pues todo una evaluación pertinente y estudios para ver la riqueza que hay en esa zona. De que la hay, la hay, ¿no? Pero no se puede decir alegremente, como nos tenía acostumbrada la señora Tribeño, de hacer apreciaciones someras sobre el tema. Entonces, don José, lo que usted nos trata de decir es que son simples suposiciones del beneficio que le podría traer a los pescadores artesanales. Y hablando de pescadores artesanales, la ministra de producción, la ex ministra de producción, la de Tribeño, en una declaración dijo que estas millas más adentro sí le beneficiarían a la pesca artesanal. ¿Esto es cierto? ¿Puede ser beneficiable? ¿Puede llegar pescadores artesanales con sus botes hasta esa profundidad del mar sin problema? Sí, nosotros tenemos la flota en el sur que ha llegado a las 300, 400 millas fácilmente. Lo que tenemos que hacer es todo un bordeado debido a estas 80 millas que se van a mantener, hacer un bordado para entrar a la zona recuperada, ¿no? A la zona recuperada. Pero, como yo le digo, se tiene que establecer científicamente sobre la biomasa existente de los recursos hidrobiológicos. Lo demás son apreciaciones, son enfoques bastante personales. Ahora, a mí me parece que las apreciaciones de ambos lados, en todo caso, son subjetivas. Y probablemente los niveles de la micro y pequeña empresa en cualquiera de los ramos aún estamos todavía en especulaciones. Pero lo mismo le sucede a los chilenos. Soy la Bustamante, la Presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Dice lo mismo, el fallo significa más costos operacionales si no tenemos la autonomía suficiente para ello. Perdemos la pesca del tiburón, del bacalao, un montón de recursos que eran nuestros. Dice la Presidenta de la Confederación de Pesca Chilena. Y la Confederación del Perú, o el sindicato, o la Federación del Perú, también está expresando su preocupación. No, la preocupación, pero en ningún momento, de que nos perjudica. Pero no nos beneficia, pues. O sea, si no nos perjudica, no nos beneficia. No, no, no. No, no, que perece. Beneficia a la parte de la zona de Hilo porque ya recuperan a 200 millas. Tagna se va a... Usted al inicio ha dicho que no beneficia. No, no, estábamos hablando de Tagna, claramente. No, no, no. No estamos hablando de Hilo. A ver, a ver. Yo quisiera que usted centre aquí la posición nacional. Yo le pregunté al inicio, le dije, ¿usted representa una región? Y me dijo usted, la federación es nacional. Hay federaciones regionales y hay federación nacional. Yo represento, me dijo usted, soy coordinador nacional. Entonces, usted mírelo desde el punto de vista macro. Coméntenos desde el punto de vista macro. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros y le interesa a los televidentes. El tema es de que beneficiados vienen siendo Chile y Arequipa, Hilo, Monquegua y Arequipa en sí. Porque recién hasta Camaná, la altura de Camaná, teníamos recién las 200 millas. Ahora, en el reclamo que había en Elaya, el que se queda sin las 200 millas es Tagna. Y eso, pues, le perjudica a la zona. Porque si yo digo, nos beneficia totalmente, cuando baje yo a la zona de Tagna, los compañeros me van a hacer observaciones. Claro, en el caso de Tagna, perdóname, Susana, yo sé que quiero hacer una pregunta. En el caso de Tagna, David Patiño, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales, Morro Sama, él ha dicho ciertamente que la resolución de Elaya no los beneficia. Pero no se preocupe usted si baja a Tagna y se incomodan con usted, porque usted representa un tema nacional. Hay que mirarlo siempre. Hay lugares que posiblemente no y hay lugares que posiblemente sí. Entonces, usted tiene que mirar por el tema global. Me permite, Susana. No tanto que me preocupe, sino nosotros tenemos que evidenciar, tenemos que hablar con el tema de la verdad. O sea, yo estoy hablando claramente que Moquegua y Arequipa sí están siendo beneficiados, o Manotanga. Eso es lo que tengo que iniciar, por más enfoque macro que haga. Es lo que tengo plenamente que demostrar. Bueno, ahora yo entiendo, obviamente, que Dan Justo, dado que es el coordinador nacional, tiene que dejar en evidencia las posiciones de todos ellos, ¿no? Lo que yo le quería preguntar, muy al margen de que si nos beneficia o no nos beneficia, o estamos contentos o descontentos con el fallo, el fallo está dado y es inapelable. Lo que queda de ahora para adelante es avanzar. Entonces, ¿cuál es la actividad de ahora en adelante de ustedes para que la pesca artesanal crezca, se formalice, se asocie, se consorcie? La inapelabilidad del fallo es algo que, redundando, no esté en discusión. Eso se conoce plenamente. Ahí intenta desmenetrar al fallo. El tema es de que, ¿qué es lo que se requiere en el sur? Básicamente, Tacna y Moquegua, un régimen especial de pesca, para no continuar beneficiando a la pesquería chilena y a la industria chilena. Y es lo que vino haciendo constantemente, y voy a decirlo en una forma enfática, este gobierno. Este gobierno, cuando ingresa, cuando toma el don de mando, el primer ministro de la producción, Curburneo, deroga un decreto supremo que apoyaba, mediante recursos, a la pesquería artesanal. Lo deroga a exigencia de políticos del mismo gobierno y del gremio chileno, tanto empresarial como laboral. La ministra tribeño emite un decreto supremo 005 que todavía beneficia mucho más a la pesquería chilena. ¿Por qué? Simplemente porque se conoce científicamente, está demostrado, que la biomasa del recurso anchoveta es compartido con Chile hasta Antofagasta, desde Atico hasta Antofagasta, y se desplaza del sur nuestro hacia el norte de Chile. Bueno, lo que usted nos ha dicho entonces esta mañana es que tenemos un gobierno nacionalista que beneficia a los vecinos, en este caso a los chilenos. Si usted me da la oportunidad de una próxima entrevista, yo con documentos chilenos le puedo demostrar lo que estoy manifestando acá. Le damos la... Y ni siquiera, claro, yo en este momento estoy mencionando, pero yo le puedo evidenciar documentariamente lo que viene ocurriendo con este gobierno en el sur. Con todo gusto, le invitaremos a una próxima oportunidad. Tenemos que ir a un corte, solamente en 30 segundos. ¿Se benefician o no con Foncopes? Foncopes es el fondo que beneficia al pescador industrial. Fondepes es diferente. ¿Se benefician con Fondopes? Fondepes, sí, por supuesto. Fondepes sí es directamente al pescador artesano. ¿Están contentos con eso? Fondopes es para... Ya, lea, ok, Fondopes. ¿Están contentos entonces? No tan contentos, pero al menos... Siempre hay algo de descontento entonces. Hay que mejorar. Eso resiste a mejorar los niveles. Perfecto. Bueno, vamos a conversar en una próxima para ver justamente los documentos a los que usted nos menciona, porque nos interesa, ciertamente nos interesa que tenga una línea clara, que la institucionalidad en todos los sectores de nuestro país lo construyan justamente sus dirigentes, conversando y explicando qué hay y qué falta. Pymes, Perú.